Estaba dando las fechas Estaba dando las fechas Porque estuve revisando las clases Que nos quedaban Entonces, esto es El último parcial Segundo parcial Hacemos como el anterior Sería el 2 de julio Pero el 2 de julio Voy a dar el repaso Como hicimos Este viernes Y el sábado Les envió el parcial Hacemos como hicimos el anterior Termina la clase de repaso Y les envió el parcial Y le entregan a las 22 horas El día siguiente Gracias, profe Claro, así aprovechamos este día Y no nos queda muy poquito Entonces, estas son las clases que nos quedan Y después viene el recuperatorio Que es el viernes 16 de julio 16 de julio Recuperatorio Para los que no hayan aprobado Miren, el tema de quiénes pueden recuperar Quiénes promocionan Y todo eso Por supuesto que se sacó 7 o más de 7 Y ya sabe que promocionó Los dos parciales Porque tiene una nota Un 6 y un 7 Esa grilla que está subida en el campo Del régimen de promoción La van a modificar Porque no está muy clara Ustedes se habrán dado cuenta Que no está clara Entonces la van a modificar Y yo creo que lo lógico Es que cuando uno se sacó un 6 Y un 7 Pueda recuperar este 6 Porque es muy poquita la diferencia De un 6 a un 7 Se puede recuperar Para promocionar Pero eso lo tienen que decir Cuando una vez que nos manden La grilla viene hecha Así que ahora no les puedo adelantar nada Entonces el 11 del 6 Derivar producto y cociente Estos temas se los doy Por si alguien quiere adelantar algo O se acuerda y quiere practicar O tiene alguien que a lo mejor Le puede explicar algo Igualmente yo lo voy a explicar todo Pero nunca está de más Que alguien averigüe por algún lado Si quiere Después De Producto ¿Cómo se deriva? Un producto de funciones Un cociente de funciones Y funciones compuestas ¿Cómo se derivan? Y además hallar La recta Tangente A una curva ¿Está? Eso todo el viernes Vamos a ver Perfecto Sí Eso sería todo lo de la última fotocopia ¿No? Ya determinaríamos el viernes Miramos Claro Ah Allí está la recta Allí está la recta tangente Después El 18 del 6 Lo voy a borrar Lo voy a poner más abajo El 18 Del 6 Que es la siguiente clase Vamos a ver Integrales El concepto De integral Cortito Porque si no Que no nos pase Como la derivada Que estuvimos dos horas Hablando de la recta roja Y la recta verde Y se nos fue todo en la hora Entonces Concepto de integral 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 Algunas funciones Integración El 25 del 6 El 25 Del 6 Vamos a ver Integrales Se llaman definidas Que son desde A hasta B Bueno Por ahí si alguien Lo vio Yo se los escribo igual Para que vean clase a clase Lo que vamos a ver Integrales definidas Con la regla del barro ¿Sí? Listo Nada más Hasta ahí llegamos El viernes Repasamos todo ¿Sí? Este día Repaso De todo eso Y el sábado Les doy el parcial Lo hacen O lo entregan Ok Conclusión Sería tres clases más Nomás Después ya Una de repaso Y llevamos el parcial Claro El 16 de julio El recuperatorio ¿Sí? Porque el 9 de julio Igual irá feriado Así que El viernes siguiente Era feriado Así que la tengo que tomar El 2 El sábado 3 Ok ¿Sí? Y bueno Después el 16 de julio Recuperatorio Que vamos a hablar Más adelante Del tema recuperatorio Cuando me den la grilla Bien hecha De la promoción Del régimen de promoción De aprobación Bueno Porque hay algunas dudas Ahí No se sabe No está muy claro Así que lo van a modificar Bueno Dicho esto Nos vamos a la clase De repaso ¿Qué necesitan repasar? Díganme ustedes Yo profe Necesito El punto 14 Y el 15 Quiero saber Si lo encaré bien O no ¿Cómo el punto 14 El 15 Ah Del ejercicio 1 Claro Sí, sí Ah Porque yo digo Que adelantado No sé Son 7 Está bien El 14 El 15 Bueno ¿Alguien quiere Algún anterior? No se fijaron Vamos con ese Vamos con ese Vamos con ese Bueno Entonces Vamos a ver Las derivadas Yo les había dicho En la última clase Que Les dije así Por arriba Porque tampoco Tuvimos mucho tiempo Para hacer la práctica De derivadas Les dije Que derivaran Según las reglas Que yo les di Los que fueran Polinómicos Los que fueran Funciones polinómicas Entonces Si quieren Antes del 14 Porque tiene un denominador Una X cuarta En el denominador Y demás Podemos empezar Con uno anterior Para que todos puedan seguir ¿Les parece? Por ejemplo Sí, sí, sí Podríamos empezar Con Por ejemplo Bueno Ya sabemos En el 1 Nos dice F de X Igual a menos 2 Cuando yo tengo Una función Donde no hay una X ¿Sí? Vamos a poner bien eso Donde no hay una X Como en este caso ¿Sí? Me dice F de X Igual a Menos 2 Este menos 2 Como no tiene ninguna X Se llama constante ¿Eh? Entonces la derivada De una constante Que le escribimos F prima de X ¿Sí? Es la derivada De una función Es igual a 0 ¿Por qué? Porque la derivada De una constante Es 0 ¿Eh? La derivada De una Constante Es 0 ¿Sí? ¿Está? Esto es una constante Si fuera Menos 2X No sería una constante Pero cuando es un número solo Es una constante Así se llama No tiene la variable Vamos al 2 El 2 me dice F de X Igual A menos 5X Entonces F prima de X Va a ser Menos 5 El coeficiente De X Lo escribimos Siempre ¿Y cómo derivamos? ¿Ustedes se acuerdan Que teníamos que bajar El exponente de X Este 1 Que tiene la X Cuando es X Sola Es X a la 1 ¿No es cierto? Lo bajo adelante Y multiplico A lo que haya Hay un menos 5 Bueno Bajo el exponente Que es 1 Y lo multiplico Por menos 5 Y después ¿Cómo me queda la X? Con un grado menos ¿No es cierto? Un grado menos que 1 Es 1 Quiere decir Que me queda X a la 0 ¿Están de acuerdo? Siempre le baja un grado A la variable Pero sabemos Que X a la 0 O cualquier número Elevador a 0 Me da 1 Siempre 3 a la 0 1 Menos 2 A la 0 1 5.000 A la 0 1 X a la 0 1 Quiere decir Que en vez De detallarlo así Y ponerlo Directamente No lo ponemos Porque quedaría 5 Menos 5 Por 1 Por 1 ¿Eh? Porque eso la X se fue Y dejó un 1 Nada más Un 1 Que multiplica lo anterior Quiere decir Que F' De X Es igual A menos 5 ¿Sí? Ok ¿Entendió? Sí, sí Bueno El 3 F de X A ver si podemos Salterarnos a alguno Bueno Había que hacerlo Menos 7 Medios De X Menos 3 Voy a escribir acá F' De X ¿Quién es? Dijimos Que La El número Que está delante La X Siempre lo escribimos Menos 7 Medios ¿Y después qué hacemos? Lo mismo que hicimos Hace un rato Este 1 Que está acá Lo bajamos Que multiplica Se puede no poner Pero yo se los explico todo Bajo ese 1 Que multiplica Y la X Otra vez me quedó La 0 O sea que se fue La X Me queda Menos 7 Medios Nada más ¿Sí? Y como esto Es una constante Su derivada Desaparece la constante Su derivada Es 0 Quiere decir Que podemos escribir Que F' Es igual a Menos 7 Medios Y nada más Porque la X Desapareció Porque dejó un 1 Nada más Y el menos 3 Desapareció Porque es 0 La derivada De menos 3 Es 0 ¿Sí? Siempre los que son así Sin X Digamos Todas las derivadas Siempre van a ser 0 Aunque sea positivo O negativo No importa Sí, sí Se va Se pierde la constante En la derivación Se pierde Ok ¿Cambio de hoja? ¿O de pizarra? Nos vamos a Bueno El 4 Por ejemplo ¿Cuánto nos daría? Si F' De X Es igual Muy bien F' De X Es igual Al 4 Que baja adelante Y multiplica ¿A quién? A X Con un grado menos X a la 3 O X cubo ¿Sí? El 5 F de X Es igual A 9 X cubo ¿Qué me quedaría acá? F' De X ¿Quién es? 27 X Al cuadrado Muy bien 9 se escribe El coeficiente de X Siempre se escribe Ese no se pierde El número que está El número que está delante Delante de la X Y se llama Coeficiente Pero después Lo tengo que multiplicar Por ese 3 Que baja Multiplicando Adelante Y la X Me queda con un grado menos O sea que me queda A la 2 O al cuadrado ¿Eh? Quiere decir que Después hago la cuenta Y me queda 27 X Cuadrado ¿Sí? Eso es F' ¿Está ahí? Sí Recuerden que El que baja Multiplica Al que estaba antes O sea el 3 Baja Pero multiplica A 9 Baja Multiplicando El 6 A ver ¿Qué nos dice el 6? Bueno X A la menos 4 Ahí hay un menos Adelante del 4 F' De X ¿Quién es? Menos 4X Elevado al menos 5 Ahí está O sea que Este menos 4 Baja como siempre Adelante Siempre se pone adelante El número Y X El resto O sea Baja un grado Pero ¿Cómo baja ese grado? Menos 4 Menos 1 Recuerden que A menos 4 Le tengo que restar 1 Y me queda menos 5 ¿Sí? No me pongan menos 3 Recuerden que A menos 4 Le resto 1 Y me queda menos 5 Queda más alto el número Pero como es negativo Es más chico ¿Eh? 7 A ver 7 Bueno Eso lo pueden hacer Vamos al 8 El 8 Me salteo el 7 Porque es parecido A los anteriores F de X Igual Raíz De X Más 2 Acá Conviene hacer una transformación ¿Eh? Porque la raíz Si no se Es medio rebuscada Para derivar Entonces Yo lo que hago es Antes de derivar Expresar Este En este formato Que tiene raíz Lo voy a Expresar Como potencia Fraccionaria Toda raíz cuadrada Se puede escribir Como elevado A un medio ¿Eh? X más 2 Elevado A un medio ¿Estos se acuerdan? ¿Por qué? Toda raíz Se puede escribir Como potencia De exponente Fraccionario Ustedes tienen 3 Raíz de 3 Esto es lo mismo Que 3 A un medio Si tienen raíz Púbica De A Esto es lo mismo Que A A un tercio El índice De la raíz Pasa como denominador ¿Si? Esto no es derivar Esto no es derivar Es una regla Es una propiedad Nada más Son dos formas De escribir Exactamente lo mismo Yo voy a elegir La que me convenga A veces esta Y a veces esta Nos vamos a quedar Con esta Claro Todavía no hemos Hecho nada Solamente Estamos trabajando Con esto Para después Derivar Claro ¿Por qué elijo Esta forma? Porque para derivar Me conviene Que tengan los exponentes ¿Si? Vieron que los exponentes Lo bajo Y después lo resto uno Es más fácil Entonces Esto que hicimos acá Que fue una aclaración Y ahora si voy a derivar Una vez que lo transformé Como yo quise Ahora si Voy a derivar Entonces De acá derivo F' de X ¿Quién es? Bajo un medio Como siempre Y me queda X más dos Elevada a Un medio menos uno Acuérdense Que tiene que ser Un medio menos uno Me queda menos Un medio Esa es la derivada ¿Si? Después yo les voy a enseñar ¿Qué pasaría Si en vez de X más dos Tuviese un X cuadrado Más dos O un X cubo Adentro de ahí Y eso sería La regla de la cadena Pero por ahora Es X X más dos X más dos Liso y llano X más dos Ahí adentro ¿Si? Y la derivada Es esa Ven que es más rápido Porque si usan la raíz Tienen que hacer otra cosa ¿Eh? ¿Qué más teníamos? A ver Bueno Y así Seguimos Bueno Por supuesto que esto se puede Arreglar un poquito más ¿No? Algebraicamente Pero la derivada ya está Esa es la derivada Vamos a cambiar Ahora vamos a Bueno La nueve es parecida Vamos a la diez La diez ¿Qué me dice? Me dice F de X Igual a Igual esto Lo voy a explicar El viernes ¿Eh? Porque no están todos En las clases Me da una raíz abajo Otra vez Lo voy a arreglar Uno sobre raíz de X Es X a lo medio ¿No es cierto? Uno sobre X a lo medio ¿Están de acuerdo? Por lo que dijimos Sí, sí Ok Como anterior Pero además está abajo Yo no quiero que esté En el denominador ¿Cómo hago para subir Un denominador Sin que cambie? Con potencia Negativa Menos Claro Porque fíjense Uno sobre A Se puede escribir Como A a la menos uno Es exactamente Otra vez Son dos cosas Que son iguales Ese menos Me está indicando Me está avisando Que antes Esa estaba abajo Que yo la subí Nada más Para eso sirve Ese menos ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí Sí, eso sí Ok ¿No? Entonces ahora sí Que lo tengo acomodado Como yo quiero Porque está con un exponente No importa si es negativo Está con un exponente Entonces hago F' de x Es igual a quién Menos Un medio Que baja Y multiplica A x Elevado a quién Menos un medio Menos uno Menos Tres Medios Ya está la derivada Listo Por supuesto Que se pueden hacer Más cosas Pero la derivada Ya está hecha ¿Está? Ok El 11 Sí, sí El 11 es F de x Igual Menos dos De x Cuadrado ¿Quién es F' de x? ¿Directamente se puede hacer? Menos cuatro De x ¿Están de acuerdo? Sí Menos De x A veces lo podemos hacer Directamente ¿Sí? Bueno El 12 F de x Igual Acá tengo un polinomio Menos dos De x Cuadrado Menos cinco De x Más dos A ver ¿Cómo lo derivamos? Lo derivamos Término a término ¿Eh? La derivada De una suma Es igual a la suma De las derivadas Entonces yo derivo este Después derivo este No Menos cinco x Me olvidé una x Y derivo este Derivo término a término A ver La derivada Es menos dos X cuadrado Menos cuatro x En el mismo Con el anterior Sí Menos cuatro x Muy bien La derivada Es menos cinco x ¿Cuánto es? Cinco por una Cinco Menos cinco Menos cinco La x se va La derivada De dos Y el dos se va Porque es la constante Muy bien Se perdió la constante Quiere decir Que esta Es la derivada De ese polinomio Doce Vamos al trece Ya estamos llegando Al que vos preguntabas F de x Acá tenemos un polinomio Más largo Pero es para fijar Me dice Menos tres X cubo Más cuatro x cuadrado Menos ocho x Menos diez A ver si derivamos Todo esto de una vez Una sola vez ¿Cuánto nos queda? Menos nueve al cuadrado Más seis x Cuatro por dos Más ocho x Ay ocho Perdón Menos ocho Nada más Muy bien Ahí está derivada Vamos al catorce Ahí cagamos El catorce ¿Qué me dice? Bueno Me dice Hacemos la misma transformación Dos sobre x cuarta Yo lo copio tal como me lo dice Menos x cubo Más cinco x cuadrado Menos uno sobre x Más seis El primero lo voy a arreglar O sea que voy a escribir La misma función No voy a derivar todavía Dos por Tengo que subir X cuarta Entonces ¿Qué escribo? X a la menos Cuatro Ese menos me avisa Que antes estaba abajo ¿Sí? ¿Está? Sí Sí, sí Estoy bien Ok, sí, sí Menos x cubo Más Esto está bien Y este También Menos Como la x está abajo Pongo x a la menos uno Y aviso que estaba abajo Y ahora la subí Ahora sí Voy a derivar F prima de x Igual Dos por Menos cuatro Por x elevado ¿Cuánto? A la tercera Menos tres Les dije Ojo que tiene Menos cinco A la menos A la menos cinco Sí, tiene cinco Claro Menos más menos suman Claro Bueno Menos ¿Y ahora qué pongo? Esta Tres x al cuadrado Tres x al cuadrado ¿De acuerdo? Sí, sí Se bajó uno Era al Al cubo Ahora al cuadrado Y bajé el tres adelante Más Ahora este Diez x Diez x Muy bien Y ahora Menos lo pongo Pero ahora ¿Quién va a bajar? Menos dos El menos uno Acuérdense que acá Hay dos signos menos Uno es este ¿Sí? Es este Que está acá Y el otro es este Que está acá Tiene que haber dos Cada uno con su menos ¿Y ahora qué voy a poner? Por x elevado a cuánto? Menos uno Menos uno ¿Cuánto es? Menos dos Menos dos ¿Sí? El seis se fue Voló No hay más Sí, era constante Pero ahora me quedan Unas cuentitas para hacer No lo puedo dejar así Ya está derivado Pero hay que acomodarlo Un poquito Dos por menos cuatro Me quedan menos ocho X a la menos cinco Este no hay nada para hacer Este tampoco Y acá sí Tenemos menos por menos Más Ese uno se va X a la menos dos ¿Sí? ¿Sí? Sí 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 Solo una cosita ¿Por qué se vale el uno, profe? Ahí me Este uno Y por último Si multiplicas por uno Es lo mismo que Si no lo pusieras Porque imagínate Si yo pongo uno por x a la menos Lo podés poner si querés No está mal Estaría de más Lo que está de más No está mal Lo podés poner Pero si tenés Uno por x a la menos dos Es lo mismo que x a la menos dos Porque este uno Todo lo que multiplicas por uno Queda igual Sí Es uno igual Es el mismo número Digamos O sea Ocho por uno Ocho Que es siete por uno Siete Es mil por uno El coeficiente uno Generalmente no se pone Ok Ok Pero si lo querés poner Lo podés poner Bueno Este es hasta el catorce Ahora vamos a hacer el quince Es el último Bueno se los digo a ustedes A ver cómo sale El quince Lo voy a copiar F de x igual Lo más prolijo que pueda Menos siete sobre x cubo Menos siete sobre x cubo Menos dos quintos x quinta Menos dos Ahí termino Cortito Lo resolvemos Menos siete Nos está esperando Sí Los siete x a la menos tres ¿Quieren arreglar algo Antes de derivar? Subimos Subimos los El denominador El x cubo Y cómo quedaría Y cómo quedaría Ese término Menos siete Menos siete Por x Menos siete Por x Por x Por x Por x Por x a la menos tres Ahí está Ahí lo acomodamos No es obligación Hacer esto Pero es la forma más cómoda Hay otra forma Pero es más Rebuscada Ya les dije Por eso Ahora sí Acuérdense que no le podemos Poner f prima Todavía No Eso es f Sigue siendo la misma función Ahora sí Va a ser f prima Ahora sí Cuando vamos a derivar Entonces cuánto nos quedaría Menos siete Por menos tres Sería veintiuno Por x a la menos cuatro Sí Y después queda Menos cinco Por dos quintos Sería dos Por x a la cuarta Necesitan que lo escriba Dos quintos por cinco Se va el cinco Con el cinco Está Y ya podríamos poner Menos dos Porque los cinco Se simplificaron ¿Sí? Sí, sí A la cuarta Y ese dos se fue Se fue la constante Se desapareció Desapareció la constante Se fue ¿Sí? Bueno Eso es todo Ese es el primer ejercicio Que es derivar Con las reglas De derivación Básicas ¿Por qué? Porque es lo que vimos ¿Eh? Lo que salen directamente Después hay algunas Como en el ejercicio tres Que dice ayer La derivada Siente funciones Que también nos pide derivar Pero ya con algunas Reglas de derivación ¿Eh? ¿Se acuerdan que les dije? El producto El cociente La derivada De seno Y coseno Que son sencillas Son reglas ¿Eh? Se deriva directamente La derivada de seno Coseno Le voy a dar una tabla De derivadas Una preguntita Para prepararme No más Para la clase Ahí cuando tenemos Seno Coseno Todas las funciones Trigonométricas Yo soy de la época Del librito Y buscar en la página Vamos a tener que Calcular ahí algo ¿O? No, no, no No, no, no No Porque esas eran Las funciones trigonométricas Que no las vimos Pero sí puedo poner La derivada ¿Eh? Si yo tengo Es sencillo Les voy a dar una tabla Para ¿Vos qué decís? Cuando estudiabas Funciones trigonométricas Buscar en la tabla Los valores De los ángulos Claro Yo buscaba en la tabla Y no tengo La calculadora No me llevo con la calculadora Científica No aprendí a usarla Entonces o me pongo Rápido a aprender No, no, no O no dejo O para pasar A la tabla De los ángulos De las funciones trigonométricas Claro, sí, la tabla Todavía lo tengo El grito Claro, sí, sí, sí Había una que era francesa No acuerdo Una tabla De logaritmos Y de funciones trigonométricas Estaba en francés No acuerdo Así que bueno No, no, no No, no Terrible Sí No Por ejemplo Si te dicen F de X Es seno de X La función Su derivada Yo les voy a dar una tabla De derivadas La derivada de seno Es coseno de X Listo Ya está Y si F de X Es coseno Coseno de X El coseno siempre Tiene algún problemita Es igual a menos Pero esto yo les voy a dar Una tabla De las derivadas Que van a aparecer ahí Esa tabla Por supuesto La pueden tener Si F de X Es igual a Logaritmo de X Logaritmo de X F' de X Es igual a Uno sobre X Logaritmo no se pone más Esta es la derivada Uno sobre X Ok La tabla La van a necesitar Profes Estaría bueno Gracias Si la tabla La pueden sacar De cualquier lado Lo que pasa es que Hay funciones más complicadas Que están en una tabla De derivadas Yo les voy a armar La tabla Nada más que para Lo que necesitamos Nosotros Porque hay muchísimas Arcotangentes Que se yo Contangentes Eso no Se van a confundir Si quieren Por supuesto Lo pueden buscar Con la tabla De derivadas Y en imágenes Buscan imágenes Y van a salir Las cosas más raras Que hay Y las cosas más sencillas También Está todo mezclado En imágenes Vieron que aparece Todo ahí Con de cosas Bueno Pueden buscarla Pero voy a seleccionar Solamente las que vamos a usar Porque en una clase más En dos clases Muchos no vamos a poder hacer Así que bueno Incluso acá Está bastante acotado El ejercicio 13 No hay demasiadas cosas En el ejercicio 3 Van a encontrar Derivada de un cociente La derivada de un producto Y la derivada De funciones compuestas ¿Sí? Por ejemplo El 10 El ejercicio 3 El 10 Es una función compuesta Porque hay una función Adentro de un paréntesis Y está elevada a la cuarta ¿Eh? Es una función compuesta ¿Ven el aspecto que tiene? El 10 Del ejercicio 3 ¿No? ¿Ven? Sí, sí Ahora sí Claro 2x al cubo Más 3 X cuadrado X cuadrado Todo A la cuarta Toda la cuarta Es una función Metida dentro de otra Porque es una función Que está elevada a la cuarta ¿Eh? Y después en el 13 También Está elevada a la quinta Es una función compuesta Después En el 12 También Tiene raíz cuarta Y adentro hay 2x Bueno En el 11 Un producto de funciones Ve que hay un por En el 11 Me dice un paréntesis Por coseno de x Es una función Por otra ¿Eh? Entonces vamos a aprender De la derivar Cuando tenemos Pociente de funciones Producto de funciones Y funciones compuestas Con la regla de la cadena Es muy fácil Bueno Y ahí terminaría No sé si quieren otra cosa Después El ejercicio 4 Lo podemos hacer muy fácil Es muy rápido Sí Vamos a llegar bien Con dos clases Se va a requerter bien Bueno No sé si me quieren hacer Otra consulta No, profe Por mi parte Muchas gracias Más que agradecerle No, está bien Gracias, profe No me quiero adelantar mucho Porque igual A nosotros nos ayuda Para el viernes Claro No sé, bueno ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Esto? No, profe No, muchas gracias No, no Gracias, profe No, bueno Bueno, chicos Gracias por su tiempo Gracias por su tiempo Bueno, chicos De nada Bueno Saludos Gracias, profe Gracias, profe No